Ando velando Melodeando el misterio del alba solito al pie de tu ventana Melodeando el silencio para que mi voz se acerque a besarte la cara Melodeando el silencio para que mi voz se acerque a besarte otra vez Para que llegue trepando la luz de la luna a la serenata Él espera arroparlo a este pobre cantor que sueña detrás de tu almohada Él espera arroparlo a este pobre cantor que sueña detrás de tu piel Cuando el cristal del rocío se quiebre rondando la madrugada al llegar Con las últimas sombras yo me alejaré Mojado de luna hasta el alma Con las últimas sombras yo me alejaré Velando que al amanecer Nací esta samba de la misma entraña de la noche con la mañana Y por la amanecida la recordarán Los que quieran recordarla Y por la amanecida la recordarán Los que quieran recordar Saludan ya los rayitos de sol De la luz de tu primera mirada Y bailando el lucero con el arrebol En la amanecida se aman Cuando el cristal del rocío se quiebre rondando la madrugada al llegar Con las últimas sombras yo me alejaré Mojado de luna hasta el alma Con las últimas sombras yo me alejaré Velando que al amanecer Con las últimas sombras yo me ha de Es un sándalo tu piel, igual que el dolor del viento Cuando desvaya la arena, los remolinos dispersos Y un boba al espeso de algún camino desierto Que desespera en distancia, soledades y recuerdo Inmenso sueño de azar, de este universo vacío Fueron a buscar pasión, tu corazón junto al mío Tengo aquel sueño de amor, que no se ha llevado el tiempo Que se salvó del olvido, guardado en mi pensamiento Mi vida estaba reseca como tinaja vacía Pero al mirarme tus ojos, agüita fresca sentía Paz de áspero corazón, lo cautivo un beso tuyo Como la miel del mestizo, que endulza el tronco más duro Yo siempre te iré a buscar donde mueren las palabras A donde me abro el silencio, con el lenguaje del alma Tengo aquel sueño de amor, que no se ha llevado el tiempo Que se salvó del olvido, guardado en mi pensamiento Pala, pala, pumpero No saltarse del camino si viene el diablo para tentar Cantar de sentido hermano, sentirse luz y poder brillar Que el índice viene somando y trae un día para empezar Caminando y sin apuro, voy trascendiendo lo terrenal Despacio por los caminos, para no caer, caminar Tropiezo y voy continuando el día a día, la realidad En tus ojos me refugio y una esperanza latente está Que un mundo mejor se debe con bendiciones primaveral Aunque se corten las flores, la primavera renacerá Mentiras en vano hermano, en carne viva puedo contar La verdad nos clarifica y nos impulsa para soñar Los cambios van sucediendo, parte y testigo de esta verdad En mis padres, mis hermanos y los amigos que supe hallar Mis hijos, mis enemigos, viven de sueños por concretar Te incomplas cuando el sol nace, a mi destino lo suelo andar Miras de encontrarle cantando una esperanza, un bienestar Que un mundo mejor se debe con bendiciones primaveral Aunque se corten las flores, la primavera renacerá La tarde corre a mi destino lo suelo En el aire con las escamas del agua y los un chalernes secos Su danza de arena baila Camino del río vengo y en la quietud me acompaña Todo el cardumen de penas que traigo dentro de mi alma De pronto guita en mi mano, colgue de coplas la siesta Y yo que andaba extrañando, ya estoy de nuevo de fiesta Ya caerá en mi consuelo, la que me ahoga las penas De algún amor ya se ha ido, tal vez mañana ya vuelva En las barrancas se cuelgan las clinas verdes del monte En los profundos remansos vive el sustento del hombre Mi destino a la deriva va como la correntada Que cuando alcance la orilla, podré temblar mi guitarra Mi vida es igual que un río, que nunca para su marcha Y el agua que ahora me moja, quién sabe a dónde mañana Ya caerá en mi consuelo, la que me ahoga las penas De algún amor ya se ha ido, tal vez mañana ya vuelva Gracias Gracias Tal vez mañana no vuelva Gracias 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 Gracias. 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 carnavales cuando me llame la salamanca para cumplir con mi destino seguro llueve algarrobas pa' endulzarte los caminos Y atrapado por los secretos soy bruja roja de fuego Criada en los res a bailes entre vidaleros y curanderos Ay, qué gualicho me habrás hecho pa' que de vos no me olvide Lo juro con gallo negro traigo el amor que me pide La pucha con mi destino ser guitarrera de peña en peña enamorado de la flor de una chinita bandeja cuando me llame la salamanca para cumplir con mi destino seguro llueve algarrobas pa' endulzarte los caminos Gracias Bueno, gracias, buenas noches a todos Un aplauso nuevamente para Constanza para cantar estas dos canciones Como un dolor de muelas y Brujería de Seba Arias y Don Letría Y bueno, vamos a cantar tres canciones seguiditas ahí de hablando de autores nuevos como Seba hay otro también estas canciones de Juan Cruz Suárez Y bueno, vamos a cantar tres canciones y y y y y Atravesando los mares y cielos Llegas a mis manos hoy Dibujando frases y melopeas Guairachasquí con el sol Presencias silvestres y almas viajeras Hermano Grillo cantó La estación y el tren de mis sentimientos Ríos de fuego y pasión Del mundo soy como arcilla y madera Brote de vida es la voz Si acaso un día a otros rumbos me fuera Vuelvo a mi pago en canción Cantando una vieja samba Con guitarra y bando en canción Largo mi copa en el tiempo Para mi pueblo mi inspiración La bata flor de mil sueños Mi amor de amigos de mi lo hizo Un bomboleguero suena a lo lejos Endulza mi corazón Cuando te nombran mi tierra querida Retumba al vino cantor Hecho vida la penas y alegría En la macha yo me voy Nace el paisaje redando recuerdos Entre algarrobo y mistol Leyenda misterios montes andanzas Los ojos de la oración Donde voy quemando mis añoranzas Cuando le escucho a tu voz Cantando una vieja samba Con guitarra con guitarra Con guitarra y bando en canción Largo mi copa en el tiempo Para mi pueblo mi inspiración La bata flor de mil sueños De amor de amigos de vino y sol ¡Gracias! Los convidamos a la banda para agosto Aprovechamos para invitarlos Vamos a estar de lunes a lunes Aunque no sea feriado Claro, aunque no sea feriado Igual ¡Gracias! Quiero cantarte esta copa Ella es un remanso de amor Solo un verso florecido Un gran cariño Que siento en el corazón Sentir la dulzura en mi boca Cuando estoy pensando en vos En mi guitarra, cantora, compañera Libro, ya estás bailando La noche despuntó mis horas Tan profundas por dentro Regocijado en tu abrazo Es el secreto Que voy entendiendo yo Mi chacarera te canto Ella es una bendición Con mi alma te estoy llamando Gracias, amigo, por seguir compartiendo ¿Quién pudiera decirme ahora Quienes no tienen razón? En mis manos la caricia Asentida un viento Que me traspasó Vuelvo mis ojos Al camino que vamos Abriéndonos Besoros de los que viajan Por la vida Sin buscar Encontrarnos Solo le pido a mi tierra Que nunca nos falte amor Al sol fuente de alegría Ríe el agua Siempre nuestro alimento Mi chacarera te canto Ella es una bendición Con mi alma te estoy llamando Gracias, amigo Por seguir compartiendo Quiero cantarte esta cola Ella es un revanso de amor Quiero cantarte esta cola Ella es un revanso de amor Ya está viviendo Ya sale el sol Ya está viviendo Ya sale el sol Ya está viviendo Ya sale el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reunidos en el lugar Venta a tomar y tomar Costumbre decir en copa Tiente fértil de terror Semillas hoy changuito En su sueño y la esperanza Conjuro milenario Culto en América Santiegueños en su tierra Las guías de hermanos sin más Natura de tu vida está Y en tu negro busco bailar Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para los organizadores Para el sonido y especial Un aplauso para ustedes que están aquí A pesar del frío Sobre todo para ustedes Sobre todo para ustedes Sobre todo en verano, dijo el doctor Muchísimas gracias Ha sido un placer nuestra participación Por aquí Y nos vamos Con dos chacareras y un gato ¿Ah? ¡Eh! Baile Bueno, bailemos para que no No va a dejarse el frío Todas seguiditas, ¿ah? No Para que no baile Y que no está leí No Un, dos, tres, un, dos, tres En las nubes del ocaso Incendiado una pregaria Deja de ensalirte La virtud La pagana Llama al promesante A empezar la teleciada Le pido a la niña santa Que la ayude en su pobreza A negarle el alma Que enfermao de tristeza Y entre trago y trago Suena una chacarera El misterio de la infancia Se ha perdido en los fogones Baila telecita Que no sobran dolores Hasta llamarada En todos los corazones Loja y ciega Mariposa Que se arde entre candelitas Tú de los montes De tanto alma bendita Echan a volar Pa' que no baile solita En la noche de tus ojos estrella Tu vino amargo Ronda tu mirada Tu delirio de harapo Como un remolino A donde habita el milagro De qué sirven en la vida Nuestras leyes y la ciencia Si hay que elegir De razón e inocencia Cuál nos valdrá más Al fondo de la existencia Una luz desamparada Se ha perdido en los fogones Baila telecita Que no sobran dolores Hasta llamarada En todos los corazones Loja y ciega Mariposa Que se arruinó entre candelitas Tú de los montes De tanto alma bendita Echan a volar Pa' que no baile solita Vuelve la vista atrás Mirando hacia adelante Sin saber qué más hay Sentirás que estás dando El pulso de la vida De quienes van soñando ¿Cuánto es que puedes dar Sintiendo en equilibrio? ¿Cuánto agarran mis manos Empuñando la tierra? ¿Será el canto semilla Aire puro en libertad? Será, siempre será De lo que vos ofrezcas Si bien echas raíces Florecerá la magia También verás marchita Reverdecer la verdad Florece de los miedos Crece por lo que das Si pierdes la salida Alba siempre se da Volver siempre se vuelve Mirando atrás de verte Hipócrita poesía Irónica verdad Contradictoria fuerza Irremediable voz El agua entra en la tierra La rosa claridad Que todo pueda ser Si ha sentido la pena Que vuelva lo que vuelva Será simple el deseo La siembra dará el fruto Inquebrantable del ser Florece de los miedos Que se por lo que das Que vuelva lo que vuelva Será simple el deseo Que vuelva lo que vuelva La siembra dará el fruto Inquebrantable del ser Florece de los miedos Crece por lo que das Si pierdes la salida Alba siempre se da Volver siempre se vuelve Mirando atrás de verte Los aplausos Los aplausos Para Pablo Vamos arriba Arriba la feria artesanal Uno de los grandes artistas Convocando multitud En frente al escenario Esta noche Vamos maestro Muy contento voy Por la costa del salado Paso un chocorral Parmanto de Monchocado Donde cantaré Con la vieja de mi pago Entre el aroma del yoyado Voy ensayando mi cantar Coyo yo soy Para entonar Nunca vi darás Con el sal y tal Baleando vuelos esteros Las orfilitas al llorar Tienen mensajes que dejar Lejos estoy Quiero llegar Oigo alegüeros Sueles alumbran Tu, 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 tu milagueros Escucha que lindo es el loco Con Ancouchu La baila llenar Pa' cocinar charro Un brillo Champagne a mezclar Cortando tripa en anillo Las viejas mates se darán Cocinarán mucho tamal A los que ando He de pelar Valles atletas La noche Tera Varios lamentos Perdidos Linda madruga La acera Salamagueando Su paiva Caqui y tacón Pero sobrao Del campo santo Y a medio Machao Pitón Y cigarro Y chana Pablo Carabajal Marcando presencia En el escenario De la feria artesanal Renovemos los aplausos Para Pablo Vamos Le pedimos una más A Pablo Se va Pablo Una más Y no jodemos más Vamos Paulito Una más querido Vamos Por ahí anda el autor Guarda que anda el autor Por ahí Porque les quiero cantar Porque les quiero bailar Con la vida Que provoca este tiempo Al tiempo de los cristal Aquí donde yo nací Aquí donde florecí Con los distintos colores del tiempo Va a poder ser Para poder ser Para poder ser Para poder ser Dios feliz Soy nativo Soy nativo Soy nativo Porque en vez quiero bailar Con la vida que provoque este tiempo Pa'l tiempo de los cristal Aquí donde yo nací Aquí donde florecí Con los distintos colores del viento Pa' poder ser yo que viví Santiago yo soy señor Del otro lado del río Puro paisaje bandeño Les traigo y en la mano una ilusión Puro paisaje bandeño Les traigo y en la mano el corazón ¡Ey, ey, ey! ¡Esa es cadera! Soy nativo, soy milta Soy cemento y vegetal Entre fuelles y legueros bailando Esperando el carnaval La vida me hace bailar Y los sueños proyectar Cada momento vibrando y sintiendo Como si fuera un ritmo ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Del otro lado del río Puro paisaje bandeño Les traigo y en la mano una ilusión Puro paisaje bandeño Les traigo y en la mano el corazón ¡Ey, ey, ey! La, 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 la... Santiago yo soy señor De los tronos del río Puro paisaje bandeño les traigo Y en la mano una ilusión Puro paisaje bandeño les traigo Y en la mano el corazón Ahí va ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Que vivas a todos!